Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto, adolescente muere tras accidente en una motocicleta. El hecho ocurrió a primera hora de la tarde de este lunes en el municipio de Navarrete de la provincia de Santiago. Se trata del jovencito de nombre Brailin Cabrera quien falleció en la carretera Navarrete-Villa Nueva tras un vehículo impactar próximo a la planta de gas. Al lugar llegaron elementos de policía y Dijeset, quienes encontraron una camioneta de color blanca y debajo de los neumáticos, una motocicleta que quedó totalmente destrozada. Extraoficialmente se sabe que, ambos vehículos colisionaron de manera frontal. Hasta el momento se desconoce la identidad de conductor de la camioneta blanca involucrado en el incidente. A cargo de la investigación se encuentra la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre Dijeset. Las actuaciones apuntan a determinar cómo se dieron los hechos que desembocaron en la muerte del adolescente. Por otra parte, accidente de parapente deja una persona fallecida y otra herida en Constanza. Un joven fallecido y otro herido fue el resultado del accidente de un parapente registrado la tarde de este domingo en la comunidad La Sabina, perteneciente al municipio de Constanza, en la provincia La Vega. El equipo se precipitó a tierra luego de que el piloto fuera sorprendido por un mal viento que le impidió realizar las maniobras pertinentes para salir, cayendo en una parcela propiedad del productor agrícola Humberto Collado. El herido es el piloto del parapente Tomás Batista, Tomasito, nativo de Constanza, mientras que el fallecido respondía al nombre de Christopher León Burgos, 33 años, quien residía en Santo Domingo. Tanto al fallecido como al herido lo llevaron a un centro de salud privado de esta ciudad donde el joven piloto recibió las primeras atenciones médicas y luego debió ser trasladado al Hospital Metropolitano de Santiago, OMS. El fallecido se lo entregado sus familiares para su cristiana sepultura. Según diagnóstico médico, el joven fallecido murió a causa de politraumatismo severos en distintas partes de su cuerpo y el piloto presenta DX politraumatismo moderado. Trauma cerrado tórax y trauma cerrado abdomen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!